Hoy día la gente se está manifestando frente a estos seis pasos sobrados. Las fuerzas especiales estamos al medio de la paración de los ciudadanos, pero bueno, la gente que se cura que se le ha hecho. ¡Le hago la piedra! Estas son las fuerzas especiales. Están reprimiendo las piedras que han llegado también acá, hasta este sector de las cabras. A esta hora en TV Chileno se presentamos las informaciones. Usted se entera a través de la red más grande del mundo, en Facebook, en YouTube, en Google+, en Twitter, de lo que los demás no comunican. Recuerde, TV Chileno siempre presente en la información. Para todo Chile y el mundo. Ya estamos con la información de momento en TV Chileno. La parte agrícola, Valle Cachapual, Valle Colchado, Cátedra Alcaro, preocupadísimos todavía por el tema agrícola. Sobre todo estos famosos bonos que a algunos han llegado y a otros no. Yo creo que la preocupación central que hemos tenido en las últimas semanas tiene que ver con estas celadas que han afectado duramente a la agricultura de toda la sexta región. Particularmente en el caso del Valle del Cachapual, estamos preocupados porque evidentemente ha habido un impacto que se ha dejado sentir y que exige una reacción de parte de los organismos especializados del Ministerio de Agricultura. Particularmente veo con preocupación que el gobierno simplemente sea un observador cuando nuevamente tenemos un daño a nuestra agricultura que el gobierno deberá ser capaz de asumir inmediatamente con una reacción, con propuestas, con un acompañamiento a nuestros pequeños y medianos agricultores. Muchos han planteado que los agricultores tienen un seguro, la mayor parte de ellos. Eso no es así. Hay muchos agricultores que no tienen la posibilidad de cubrir sus pérdidas con seguros que puedan enfrentar situaciones como las celadas u otras que afectan en un momento determinado su producción. En esa línea yo espero que el gobierno reaccione, que no espere hasta el último minuto cuando ya están las situaciones imposibles de ser resueltas, particularmente en el caso de la agricultura los tiempos son demasiado decisivos para lo que es la realidad de cada una de nuestras, en fin, de nuestra agricultura familiar campesina, de nuestros pequeños agricultores, de nuestros agricultores de tamaño mediano. La gran empresa muchas veces tiene como reaccionar, está cubierta muchas veces por buenos seguros, pero esa no es la realidad de la mayor parte de nuestros agricultores. Por eso yo le exijo al gobierno que reaccione rápidamente. En la región tenemos una situación muy relevante en lo que es el desarrollo agrícola y el impacto que esto tiene sobre las familias es demasiado importante producto del alto nivel de ruralidad que tiene nuestra región. Hoy día han subido algunos precios con respecto al tema de las heladas, pero también la gente, la Doña de Casa, el Valle de Cachapual y todo el Caracal y Colchagua está preocupada por los costos que esto va a incidir para alimentos diarios de cada familia. Bueno, efectivamente, cada uno de estos impactos que tenemos en nuestra agricultura conllevan inevitablemente un efecto sobre los costos. Lo que para algunos a veces es preocupación, menores ingresos, para otros puede significar una oportunidad, lamentablemente así ocurre. Pero nuestra preocupación obviamente debe estar con nuestra gente y en ese sentido yo creo que hay aumento de costos que no tendrían por qué justificarse en la medida que el gobierno reaccione oportunamente con recursos y medidas que sí están a su alcance en esta etapa del desarrollo productivo. Estamos pensando en un efecto de helada que tiene distintos impactos. Tiene impactos en siembras recién realizadas que están recién en proceso de desarrollo y también tenemos un impacto sobre la producción frutícola que tiene otras características que obviamente tienen un impacto en una etapa muy cercana ya a la cosecha. O sea, el llamado definitivamente al gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, a través del INDAP, porque hay muchos campesinos, pequeños campesinos que están comprometidos ya con Luguita, con INDAP. Y con la banca privada. Bueno, yo creo que este es el momento para que el gobierno muestre que su compromiso con los sectores de nuestra región que viven a partir de lo que es nuestra producción agrícola, de cualquier naturaleza. Tengo la impresión de que aquí hay muchas promesas que no se le cumplieron al sector agrícola y que han quedado en evidencia en múltiples protestas que han realizado nuestros agricultores en la región. Y ahora que estamos en un periodo electoral, podría ser la oportunidad para que el gobierno reaccione con mucho más fuerza. Y los oídos sordos que hemos tenido durante los últimos años se abran un poquito pensando en que estamos en medio de un proceso electoral. A mí lo que me preocupa, en definitiva, es que haya una reacción, ojalá en beneficio de nuestros agricultores. Porque bajó la benzina, y dicen que va a bajar más la benzina, pero los insumos y todo lo que ocupamos en el campo no bajan. A mí me parece que el gobierno en materia de apoyo al sector agrícola muchas veces adopta medidas que lo que provocan es garantizarle a quienes están proveyendo los insumos un pago. Pero que la plata, en definitiva, no queda en manos de nuestros agricultores, sino que queda en manos de aquellos que, a través de varias instituciones que ya conocemos, algunas muy ligadas a personeros muy importantes del actual gobierno, son los que logran obtener los recursos para pagarse de las deudas que han asumido nuestros agricultores con ellos. Pero nuestros agricultores no se alcanzan a guiar ni con el huerto siquiera. Hoy día la gente se está manifestando frente a esto. Hay pasos obras. La fuerza especial, estamos al medio de la paración. La fuerza especial, estamos al medio de las piedras que han llegado también acá hasta este sector de las cabras. A esta hora en TV Chilenos les presentamos las informaciones. Para todo Chile y el mundo, ya estamos con la información de momento en TV Chilenos. ¡Gracias! ¡Gracias!